A continuación, escuchamos la homilía a cargo del presbítero Gustavo Molas. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Desde el Santuario del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora del Valle, Catedral y Basílica, buenas tardes a todos los que hoy nos reunimos en la plegaria. La dedicación silenciosa para adorar al Santísimo Sacramento es esa apertura del corazón donde el silencio de cada uno le permite a Dios hacerse escuchar. En las Sagradas Escrituras, que se nos invita siempre a escuchar en Cristo a la mismísima Palabra de Dios, en la Biblia, cuando se habla de la creación, dice la Escritura que todas las tardes, a esta hora, la hora del ángelus para las culturas antiguas, la hora del reposo para nosotros, Dios bajaba al paraíso para hablar con el hombre y su mujer. Queda inaugurada para todos los tiempos esa cercanía que Dios nos permite viniendo Él hacia nosotros. Esa situación de cada tarde se destruyó por el pecado original y luego, al recomenzar la historia de la salvación con Abraham, Dios le dice, contempla, mira las estrellas y si puedes contarlas, contarás tu descendencia. El encuentro allá en la zarza ardiendo, un encuentro personal, silencioso, donde Moisés pudo escuchar de Dios el plan de liberar a su pueblo. Y así fue durante la historia, particularmente en el profeta Elías. Después de una gran sequía y que Dios había resuelto el tema de la infidelidad de Israel con los Baales, Elías se va para ponerse a salvo y se esconde en la montaña de Roreb. Y pasa el Señor, dice la Escritura, primero un viento huracanado que destrozaba la selva. Dios no estaba en el viento. Un fuego devorador, un incendio, Dios no estaba en el incendio. Un terremoto, Dios no estaba en el terremoto. Luego una brisa suave. Y entonces Elías sale de la gruta, se tapa el rostro, porque pasaba Dios. Ciertamente que Dios se puede manifestar donde quiera, pero cuando nos invita a nosotros, nos invita al silencio interior. Decía Jesús, cuando quieras rezar, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en los secretos. Y tu Padre que está en los secretos te recompensará. Buscar ese silencio interior que lo vemos siguiendo la primera lectura del libro que se ha leído hoy, de la sabiduría. La experiencia de San Agustín fue parecida a la de este escritor sagrado. Yo te buscaba, tanto el muchacho del que habla la Biblia, como San Agustín en plena juventud. Yo te buscaba y te he buscado por todas partes y no te encontraba porque yo te buscaba fuera de mí y tú estabas dentro de mí, guiado por ti. Me introduje, vine dentro de mí y empezaron los problemas. Téngalos siempre en cuenta porque la experiencia también mística de Santa Teresa de Jesús muestra lo mismo. Teresa dice entrar en el castillo interior, el Basileus vive en su basílica y San Agustín dice salieron a recibirme todos los recuerdos, las ideas y las cosas locas de mi juventud. somos nosotros las que buscan decían no, dice el santo, menos que hay que ordenar y hay que lograr primero el silencio personal. Santa Teresa en ese planteo decía hay que atar a la loca de la casa, la fantasía, la imaginación que es el primer proceso nosotros mismos con nuestras preocupaciones, con nuestros malos recuerdos, con las pasiones desordenadas, somos nuestro propio problema y a la hora de la oración hay que trabajar, poner en orden. Otro místico, San Juan de la Cruz, decía en una noche oscura, a oscuras y en celada, oh, dichosa aventura, salí sin ser notada, dice el alma, estando ya la casa asociada. es un paso importante que a veces nos puede llevar mucho tiempo otras veces no porque en la búsqueda de Dios una vez que hemos logrado no buscarlo afuera aunque esté en todas partes sino que Él al crearnos y al bautizarnos nos convirtió en lugar de encuentro como esa carpa misteriosa que llevaban los judíos en el desierto la carpa del encuentro ahí estaba el arca de la alianza y ahí iba Moisés se apartaba del conjunto. En todo templo católico tiene usted la certeza de que está el Santísimo Sacramento silencioso. A veces hay gente que dice que lo vio moverse o sangrar sería mejor encontrarlo silencioso en la Capilla del Santísimo y empezar a introducir sin miedo en nosotros mismos sin miedo a lo que vayamos a encontrar y empezar a abrir los sentidos por el tema de hoy especialmente los oídos como decía el profeta Jeremías no quisiste no quisiste holocausto ni sacrificio y me diste un cuerpo y yo te escuché con oído atento San Agustín que va llegando a lo más profundo de sí mismo el intimeo íntimo meo dice ahí estabas tú en lo más profundo del alma siempre estará Dios ahí el lugar del encuentro soy yo por eso dice el santo aspiré tu perfume como hacemos con el incienso te vieron mis ojos te oí he podido gustar en el caso sería la comunión te he tocado Cristo el verbo encarnado si usted aunque no tenga buen olfato huele el vino antes y después de la consagración dice te he olido te he comido te he tocado te he gustado te he visto todos los sentidos fluyen para ese silencio con Dios no es solamente un estado psicológico del alma sino cuando ve y usted dice que linda misa y no sabemos bien a qué se refiere se refiere que estaba en un lugar con una iluminación que no es chillona con música con un ambiente sereno y tranquilo donde todos con solo llegar al silencio interior pueden escuchar el primer paso de la reflexión general de hoy era escuchar para dar testimonio y entonces Dios me dio dos orejas y una boca para que yo oiga el doble de lo que vaya a decir o diga la mitad de lo que oí abrir el corazón a Dios dice la escritura Jesús pasaba con frecuencia noches enteras en oración con su padre lo primero para poder escuchar es estar en un silencio personal hoy todo el país está celebrando un paso más hacia el triunfo que era Dios de un nuevo campeonato del mundo y están todos extravertidos o sea salen a la calle salen de su corazón los sonidos la alegría el gozo van hacia afuera porque de fuera vino lo que los ha excitado está bien está bien para el deporte para la contemplación de la naturaleza para la caricia de un nieto pero si quiere encontrarse primero con Dios ayudado por Dios importante aclaración que hace San Agustín porque a veces pedimos un psicólogo que nos acompañe para ir dentro nuestro lo hacen con buena voluntad pero nadie conoce el corazón del hombre sino Dios entonces no es que esté mal que me den alguna compañía en situaciones críticas pero no dan la solución porque ellos mismos están en las generales de la ley y practican lo que ellos mismos padecen solo Dios y esa es la oración y no es tiempo perdido el tiempo dedicado a la oración puede ser en su casa si usted llega un momento en que se las ingenia para apagar todos los aparatos que no haya otra persona y rezar el rosario o meditar porque eso lo podemos hacer todos los humanos ahora no hay mejor lugar que el silencio acogedor de la capilla del santísimo y si yo que llevo que voy a rezar no lleve nada incluso llegue a que sus palabras no hagan ruido el silencio interior que no es fácil de lograr porque como decía una amiga mía era gangosa y decía che no prediqué es tan largo yo a los 10 minutos estoy navegando es que eso nos pasa tenemos en esta época una mente dispersa tan acostumbrados a saltear con el celular con el internet picotear acá y allá tan alopicaflor que nos cuesta muchísimo concentrarnos en una sola idea en seguir adelante lo cual significa una gran preparación lo que lo van logrando son los místicos los contemplativos pero todos tenemos esa vocación puede ser en las vacaciones cuando siguiendo el ejemplo de Cristo dice miren los pájaros del cielo miren los lirios del campo miren la obra del padre porque a través de la obra podemos conocer al creador es muy bueno cada día tener un momento de meditación algunos lo hacen al final repasando el día y para que usted pueda entender bien el día que transcurrió primero pregúntese ¿qué hizo Dios por mí en este día? porque todo lo nuestro va a ser respuesta solamente respuesta ¿qué hizo Dios por mí? y entonces puedo responder ¿qué hice yo? ¿cuál fue mi respuesta? y ese examen de conciencia ese ir acostumbrándose a evaluar hace que yo viva como impregnado de Dios debo darle un espacio todo el mundo necesita su margen de soledad soledad no porque eso es no saber comunicarse con nadie soledad muchas cosas usted la comenta con su cónyuge su marido su esposa pero hay cosas que no le puede decir a nadie ni a su pariente ni a sus amigos cosas muy personales que a veces pueden afectar a la fama pero tiene para hablar con Dios el único bicho viviente de este planeta que puede hablar con su creador en cualquier circunstancia que esté alegre agradecido enojado que perplejo y Dios permite todo al punto tal que cuando usted lea la Biblia 73 libros que tiene como encontrar lo importante de cada libro busque en el momento en que el protagonista habla con Dios sean los profetas los reyes sea Ruth sea Esther la reina Esther sea Judit hablando de las grandes mujeres o una cosa muy simple como Sara la esposa de Abraham cuando Dios le dice el año que viene Sara va a tener un hijo tenía 90 años y se rió estaba en la cocina en la carpa y Dios hablando con Abraham y le dice tu mujer va a tener un hijo Sara ¿por qué te has reído? no me he reído no me he reído sí te has reído ya vas a ver a los 90 años el año que viene vas a estar acumulando un hijo esa risa de Sara que le da el nombre al hijo Isaac sonrisa de Dios nos muestra que puede haber lágrimas gestos lo que quiera porque Dios entiende todo el lenguaje pero lo más triste sería pasar la vida tratando de hablar con gente importante y desperdiciar la oportunidad de hablar con Dios ¿de qué quiere que le hable? de los intereses de Dios que son mis intereses son los mismos mi vida mi salvación mis problemas mis pecados y dice el libro de la sabiduría y no te hagas el santo delante de Dios ella conoce simplemente abre tu corazón y así como el amor surge del silencio de la trinidad hasta que el padre dijo emitió su verbo y arranca la creación también en la vida íntima del matrimonio cuando ya se conocen mucho ya no tienen mucho de qué hablar ya se conocen por la manera de caminar por los pasos que dan si entran taconeando y ya uno percibe en el silencio la capacidad del silencio interior que es el gran silencio de Dios que no siempre nos va a estar contestando como quisiéramos pero tarde o temprano recibimos la respuesta y lo primero de esa respuesta es poder reconocer cuando salga del clima de oración reconocer el valor de los otros que es lo que el Papa escribe cuando dice los santos de al lado si yo tengo una buena visión una serenidad divina no voy a encontrar gente dañina en mi barrio por supuesto que todos obramos mal así que el mal se vende solo que tengo motivos para juzgar mal para condenar pero si yo vengo del ámbito divino vengo con esa capacidad de comprender y perdonar y entonces puedo ver en los vecinos el Papa dice esos santos de al lado que después que se mueren usted se dio cuenta lo buena persona que era y a veces en su propia casa ¿cómo aprendo a descubrir yo que la santidad esa vivencia de Dios la tienen también los vecinos y tan limitado como la mía cada uno de nosotros tiene algo le preguntaba una periodista a la madre Teresa de Calcuta dice la gente dice que usted es santa usted ¿qué opina? no sé y si fuera no me sorprendería si para eso Dios me creó para poder ser lo más bueno que pueda para eso me bautizaron para eso comulgo todos los días para eso me he dedicado a la tarea que todo el mundo conoce así que si ya fuera santa y el bien es difusible e imposible de ocultar pero no es exhibicionista una persona buena usted la siente cuando está con ella a las tóxicas también siente su bondad pero no porque el otro esté exhibiendo en la cartelera mira que hago esto lo otro no es la pura bondad que me hace descubrir la propia y la de los que me rodean en la vida como Dios va trabajando en ellos con más o menos dificultad va trabajando esa santidad hoy el primer día que para todas las predicaciones del día está el tema de saber captar contemplar al que es el bien supremo y luego descubrir el reflejo en los hermanos y entonces amo a Dios porque es el amor y amo al prójimo porque es imagen de Dios así dicho hay una cantidad de problemas de convivencia que desaparecerían si usted ve la parte positiva de su yerno de su nuera de sus hijos de su abuela de su suegra el trato sería más cordial pero si estamos viendo siempre lo negativo esa ceguera viene por no hemos sabido comprender a Dios cuando Dios nos visita o visitarlo a Dios el santísimo y poder llegar a ese silencio del amor que no me ponga molesto y enseguida de que podemos hablar no silencio el silencio de la adoración eucarística ave maría purísima y el silencio